¡Suscríbete al canal! En la ciudad de Bogotá, desde las lindas instalaciones del karaoke Broadway, ubicado en la calle 17 Sur, número 1685, no lo olvide, en la capital colombiana. Bueno, Brian, ¿qué tal ha sido el respaldo para esa primera canción que nos dejó interpretando en la primera parte de este especial? Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien, nos abrieron muchas puertas a nivel nacional y tuvimos la oportunidad de, gracias a esta canción, grabar ya en dos oportunidades el show de las estrellas. Entonces, pues se nos han abierto muchas puertas, gracias a esta gran letra que hicimos del señor Arturo Leiva. Excelente. ¿Cómo fue el contacto con el señor Jorge Barón para que lo llevara precisamente al programa de espectáculos más viejos de la televisión colombiana? Bueno, esto fue, es una anécdota también, ya que yo laboraba para una entidad financiera y por medio de esto se hizo esa conexión y pues se dio la oportunidad de grabar este programa pues tan apetecido por muchos artistas, por muchos cantantes a nivel nacional y pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad y pues la aprovechamos al máximo. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Mucho nervio? ¿Y en qué parte del país fue la primera presentación del show de las estrellas? Bueno, bastante nerviosismo porque de igual forma pues es un público muy grande que se presta para este tipo de eventos y este primer show de las estrellas lo hicimos en Huila, esto se llama San Agustín, este San Agustín en el departamento del Huila lo hicimos allá y pues gracias a Dios muy buena aceptación, ya que unos meses antes de haber ido a grabar este show de las estrellas ya habíamos estado en esta zona y pues ya habíamos promocionado la música, entonces ya estaba sonando muy bien la música de Brian Romero en este sector, entonces se aprovechó al máximo la gente que ya conocía las letras de Brian Romero, la gente que ya conocía la música y pues hicimos un gran show y gracias a Dios se nos dieron las cosas muy bien. Muy bien, ¿te declaro la guerra fue grabada en qué año? Esto fue en el 2014, 2014, ya casi tres años, tres años más o menos y ya. Ok, y después vino la grabación de qué canción? Bueno, de ahí de la misma autoridad del señor pues Arturo Leiva se grabó una canción que se llama Te amo y otra que se llama Vete, dos letras más del señor Arturo Leiva y ahí vinimos también con otra canción que se llama Si Ella Supiera y de la mano de estas canciones pues se nos abrieron pues como ya lo decía anteriormente muchas puertas a nivel nacional y pues ya lanzamos en el 2015 un sencillo que se llamó Descuidé que es una canción bien bonita que pues hicimos y tuvo muy buena aceptación ya que es una letra que habla pues de esos hombres que se les olvida ser románticos con su pareja, que se les olvida ser detallistas, que se les olvidan pues muchas cosas en el momento que están con ellas y pues ya cuando la pierden pues ya es demasiado tarde, ya la descuidan, la pierden y ya es demasiado tarde, es una letra muy bonita y pues se nos dio la oportunidad de grabar este sencillo en el 2015. Muy bien, fíjense que La Descuidé tiene un video muy bonito, en qué parte del país fue grabado este video y bueno, cómo se da la posibilidad precisamente para hacerlo? Bueno, fue un gran amigo que vive en Cáqueza, tiene una hacienda muy bonita y pues me dio la oportunidad de utilizarla para grabar este video, de ahí viene también un actor de la televisión colombiana que se llama Iván Aldana que es muy conocido con el alias de Champú, fue un protagonista de la serie de pandillas Guerra y Paz y pues la esposa de él en ese momento pues también sirve como modelo, o sea, fue un equipo de trabajo muy bonito que se hizo y gracias también al señor Gustavo Mesa y Eucari Films que fueron los que hicieron grande este video, hicieron muy bonito este video y pues todo fue realizado, todo fue un equipo, todo se hizo un gran equipo de trabajo, todo se hizo pues en estas instalaciones y pues gracias a Dios salió muy bien. ¿Qué otra canción tiene video aparte de Descuidé? Bueno, el video tiene Te declaro la guerra, Descuidé y ahorita último pues sacamos un nuevo sencillo que se llama Nunca Voy a Olvidarte, también ya tiene video. Muy bien, ¿por qué el nombre de Brian Romero y sobre todo el original? Gracias al señor Orlando Ardila de Zafiro Music, hicimos toda la producción con él y llegó el momento de decir, bueno, pero Brian Romero, pero no, queda muy seco, muy simple, entonces ellos hacen que se dé este nombre o sobrenombre el original, entonces pues yo dije, no, pues queda bien Brian Romero el original y pues viene debido al tipo de música que estamos haciendo acá en Colombia y viene debido pues al tipo de vestuario que utilizamos para las presentaciones, la forma de los sacos, de las botas, de todo esto, pues es algo original de Brian Romero y pues que hicimos pues en mi estilo propio para todas las presentaciones y todos los videos. Ah, bueno, pero que quede claridad entonces que no es porque haya otro Brian Romero por ahí, usted sea el original y el otro no. Hay muchos Brian Romero y muchos artistas que tienen el nombre de Brian, pero no, Brian Romero el original viene de eso, de la forma, del estilo de la música que estamos haciendo y de la forma de vestir y de presentarnos en las tarimas, de presentarnos ante el público, por eso viene el nombre del original. Ok, al comienzo usted interpretaba canciones de qué artistas? No, normalmente cuando está uno en las presentaciones o cuando estaba entre amigos, en karaoke, en todo, pues canto de todo tipo de música, música popular, música norteña, una que otra ranchera, pero pues siempre me ha gustado la música norteña. Muy bien, el patrocinio de sus canciones en diferentes emisoras, ¿se ha dado con facilidad? ¿Ha sido duro el entrar precisamente a las mismas? ¿Es complicado o qué está pasando con la parte de promoción de parte de las emisoras? Bueno, es un poco difícil, es un poco difícil entrar a estas emisoras, ya que pues primero por el estilo de la música que venimos haciendo, normalmente acá en nuestro país, acá en Colombia, pues ya tenemos acostumbrado el oído a la música popular, a la música que pues sin desmeritar el trabajo de todos los artistas, porque de igual forma pues todos son grandes artistas, todos son muy buenos artistas y todos son amigos míos. Ya la gente tiene acostumbrado el oído pues a lo que tiene que ver con un poco de morbo, tiene que ver aunque licor, mujeres, despecho, ¿sí? Lo que hicimos o lo que hace Brian Romero, pues es un poco diferente, Brian Romero hace letras románticas, letras para dedicar, son letras que fácilmente podemos conquistar una mujer con una letra de estas, podemos dedicar una letra para la esposa, que en este caso viene la canción de Te amo, es dedicada para la esposa, para la novia, en este caso viene la canción de Descuidé, que es para aquellos hombres que pues se les olvida ser romántico, la descuidan, la pierden, o sea son letras que son totalmente diferentes y de pronto salidas de contexto a lo que están acostumbrados a escuchar en este momento. Entonces ha sido un poco más difícil entrar a las emisoras, el apoyo ha sido pues más duro, por decirlo de esta manera, pero pues ahí vamos bien, ahí vamos pues como dice el dicho, lento pero seguro y vamos bien gracias a Dios. Muy bien, estamos en el final de la segunda parte, en la entrevista a Brian Romero, aquí desde las instalaciones, del karaoke Broadway en el barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá.